Cuando por las noches no estás conmigo Dulce Mariel, yo me atormento y me entristezco por tu querer Me he acostumbrado a tus caricias y a tus besos con gusto a miel Te quiero tanto, pequeña mía, que si me faltara yo moriría Dulce Mariel Sos lo más lindo que he conocido en toda mi vida Me das ternura y me comprendes Dulce Mariel Que si algún día tú me dejaras mujer divina Ya no querría nadie en el mundo que solo a ti Dulce Mariel Cuando por las noches no estás conmigo Dulce Mariel Yo me atormento y me entristezco por tu querer Me he acostumbrado a tus caricias y a tus besos con gusto a miel Te quiero tanto, pequeña mía, que si me dejara yo moriría Dulce Mariel Sos lo más lindo que he conocido en toda mi vida Me das ternura y me comprendes Dulce Mariel Que si algún día tú me dejaras mujer divina Ya no querría nadie en el mundo que solo a ti Dulce Mariel Dulce Mariel Sos lo más lindo que he conocido en toda mi vida Sos lo más lindo que he conocido en toda mi vida Me das ternura y me comprendes Dulce Mariel Que si algún día tú me dejaras mujer divina Ya no querría nadie en el mundo que solo a ti Dulce Mariel 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 DJ Gato Mix Dulce Mariel Vengo a decirte mujer que si mañana me voy Tu corazón llevaré para volver otra vez No quiero ser un adiós ni que te olvides de mí Tenemos un gran amor que no se puede morir Con un sueño feliz me verás regresar Más contento esta vez porque me esperarás Y de nuevo a tu lado el amor volverá Y de nuevo a tu lado el amor volverá Vengo a decirte mujer que si mañana me voy Tu corazón llevaré para volver otra vez No quiero ser un adiós ni que te olvides de mí Tenemos un gran amor que no se puede morir Con un sueño feliz me verás regresar Más contento esta vez porque me esperarás Y de nuevo a tu lado el amor volverá Y de nuevo a tu lado el amor volverá Con un sueño feliz me verás regresar Más contento esta vez porque me esperarás Y de nuevo a tu lado el amor volverá Y de nuevo a tu lado el amor volverá Vengo a decirte mujer que si mañana me voy Tu corazón llevaré para volver otra vez Vengo a decirte mujer que si mañana me voy Tu corazón llevaré para volver otra vez Vengo a decirte mujer que si mañana me voy Tu corazón llevaré para volver otra vez Vengo a decirte mujer que si잖아요 me voy Gracias por ver el video.